Dale de beber a los que tienen sed Dale pan a los que lloran por comer Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien Dale a los enfermos esperanza y paz Dale apoyo a los que están sin libertad Lleva compañía al que vive en soledad Llévale consuelo al que ha perdido a un familiar Es el privilegio de dar Es sentirse realizado, caminar con Dios al lado Es el privilegio de dar Es la esencia de la vida, la mayor alegría Dale lo que tienes sin buscar compensación Lo que hagas que te lo pague Dios Dale a tu enemigo reconciliación Dale a todo el que te ofenda tu perdón Dale compañía al que vive en soledad Da y también recibe el regalo del amor Es el privilegio de dar Es sentirse realizado, caminar con Dios al lado Es el privilegio de dar Es sentirse realizado, la mayor alegría Dale lo que tienes sin buscar compensación Y siempre dale a todos tu risa Dale a todo el que pida Y da gracias si has dado A los necesitados es el privilegio de dar Es sentirse realizado, caminar con Dios al lado Es el privilegio de dar Es la esencia de la vida, la mayor alegría Dale lo que tienes sin buscar compensación Lo que hagas que te lo pague Dios Muchas gracias a todos los televidentes Unámonos para apoyar al Teletón Muchísimas gracias Larry por acompañarme El privilegio de dar tenemos todos este día Un abrazo para todos, mi saludo y bendiciones para todos